Hola amigos míos, ¿qué tal? Soy DiserioJ y bienvenidos a mi canal. Espero que estés pasando increíble. Yo estoy muy bien, claro, con mucho calor porque ya llegó el invierno acá y es un calor horrible. Y mi frente brilla, de calor, pero no importa. Hoy te traigo un video espectacular. En cambio fallecieron los actores de esta serie de los años 60 de Monster, los Monster, Herman Monster, Eddie y todos los demás. Pero recuerda esto, como te digo siempre, me encantaría que te suscribas y actives la campanita para que esta gran familia retro siga creciendo cada día más. Y después de la intro, comenzamos con el video. En 1960 había una guerra entre dos series, los Loco Adam y los Monster. A mí me encantaban los Monster porque era increíble ver a Frankenstein, a un vampiro como Drácula y a muchos más, al Hombre Lobo. Pues a mí me encantaba, espero que también te guste a ti. Hoy conoceremos esos datos en que años fallecieron estos grandes actores. No todos han fallecido, pero la mayoría sí. Así que, ponte cómodo y comenzamos con el video. Margaret Yvonne Millerton nació en Vancouver, Canadá, el 1 de septiembre de 1922. Es más conocida como Yvonne de Carlo. Fue una actriz y cantante de cine y televisión canadiense, naturalizada estadounidense. Conocida mundialmente por su personaje de Sephora en la película Los 10 mandamientos de 1956. Espero recuerdes esa película. Y por su personaje de Lily Monster en la serie Los Monster desde 1964 hasta 1966. Ella falleció el 8 de enero del 2007 a los 84 años de edad en Woodland Hill, California, Estados Unidos. Causa de su muerte, enfermedad natural. Frederick Howard Winnie, más conocido como Fred Winnie, nació el 10 de julio de 1926 en Nueva York. Fue un actor estadounidense. Y es más conocido y recordado como Herman Monster de la serie Los Monster. ¿Quién lo recuerda a Herman Monster? Pues él falleció el 2 de julio de 1993 a los 66 años en Timetown, Maryland, Estados Unidos. ¿Cuál fue la causa de su muerte? Pues fue cáncer de páncreas. Albert Meister, nació en Nueva York el 30 de abril de 1910. Mejor conocido en el medio artístico como Al Lewis. Fue un actor estadounidense inmortalizado en la televisión como el abuelo Monster. Y mi personaje favorito de los Monster es el abuelo Monster, pues que tenía un carisma increíble. Pues él falleció el 3 de febrero de 2006 a los 95 años en Nueva York, Estados Unidos. Causa de su muerte, natural. Berberley Ott, más conocida como Berberley Owen, nació en Otungua, Iowa el 13 de mayo de 1937. Fue una actriz estadounidense y es más recordada por ser la primera Marley Monster de la serie Los Monster. Ella tenía una sonrisa maravillosa. Ella falleció el 21 de febrero de 2019, lleva a cumplir un año. A los 81 años, en Londonderry, Vermont. Causa de su muerte, cáncer de ovario. Espero te haya gustado el video. No te olvides compartirlo y suscribirte para que la gran familia retro siga creciendo cada día más. Quiero mandar saludos a toda Latinoamérica, a todos los países que nos ven y a aquellos suscriptores que siempre andan comentando en mis videos. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias amigos y paz para todos. Herman, ¿sabes qué pienso? ¿En qué abuelo? Que eres bueno. No serás perfecto, pero eres bueno.